El gobernador Marco Mena es el tercero mejor evaluado por la ciudadanía este mes. Así lo precisa este lunes el periódico de circulación nacional El Financiero en la publicación Los gobernadores mejor y peor evaluados en los estados donde hay elecciones. Y es que el medio de comunicación da a conocer los resultados de una encuesta aplicada en las 15 entidades en las que en 2021 habrá elecciones para renovar la gubernatura. Los resultados de este ejercicio que contó con la participación de poco más de 6.000 entrevistados vía telefónica son favorables solo para ocho mandatarios que obtuvieron entre 50 y 62% de aprobación. En esta lista se encuentra el Tlaxcalteca que alcanzó 58% de aprobación ciudadana ubicándose en el tercer lugar después de sus homólogos de Querétaro, Francisco Domínguez y de Carlos Mendoza Davies de Baja California Sur. Este medio detalla también en su versión en línea que el gobernador Marco Mena es el que más avanzó en las preferencias ciudadanas con una diferencia positiva de 19 puntos conseguida de agosto a diciembre. Después de Tlaxcala los que más avanzaron fueron Campeche y Colima que subieron 16 y 12 puntos porcentuales en su aprobación respectivamente. El gobierno con la peor evaluación es el de Nuevo León que obtuvo 32% de aprobación y 65% de desaprobación. El que más retrocedió fue el gobierno de Nayarit al bajar 13 puntos en aprobación. Con información de la redacción, Ahora Noticias.